Con ella, yo sé que me engañas, con ella, yo sé que a mi espalda se miran, se acercan, se rozan, se besan Con ella, yo sé que me engañas, con ella, las puertas se cierran, se esconden, del sol, de la luna, pasión traicionera Con ella, me vas a perder para siempre, porque hoy como nunca yo estoy decidida Jugaste tu suerte y compraste con esta moneda, la fruta prohibida Con ella, con ella, por ella Me vas a perder para siempre, porque hoy como nunca yo estoy decidida Te vas a ganar el insomnio, buscando la vida, contigo mi vida Te vas a ganar el insomnio, te vas al demonio y te llevas a esa Con ella, yo sé que me engañas, con ella, las puertas se cierran, se esconden, del sol, de la luna, pasión traicionera Con ella, con ella, me vas a perder para siempre, porque hoy como nunca yo estoy decidida Jugaste tu suerte, compraste con esta moneda, la fruta prohibida Por ella, con ella, con ella, por ella Me vas a perder para siempre, porque hoy como nunca yo estoy decidida Te vas a ganar el insomnio, buscando la vida, contigo mi vida Te vas a ganar el insomnio, te vas al demonio y te llevas a esa ¡Ahora ya! Me vas a perder para siempre, porque hoy como nunca yo estoy decidida Te vas a ganar el insomnio, buscando la vida, contigo mi vida Te vas a ganar el insomnio, te vas al demonio y te llevas a esa